Hola gente como estan? Somos TheGasting y hoy venimos con un nuevo video de reaccion Y no se quedo callado, residente salio a contestarles Me viene de volver, como se llama? Cosquillita Esta bueno el nombre, porque estuvo bien Cosquill con lo de hashtag, ahora esta bien El nombre, el relé, le buscan la vuelta Así que vamos a ver, seguimos con los beef Vamos con la vuelta Me da vergüenza tener que utilizar mis destrezas contra un pendejo Que se tatuó pelo en la cabeza Un bobolón que se cree chulo, que se hizo un implante en la cabeza Pero con los pelos del culo Este Drácula Boy es tan pendejo Que se refleja en todos los espejos Se cree que es un murciélago, pero es un renacuajo Por eso di un tajo, lo rajo sin cebolla y sin ajo Nah, tú no eres placa placa Tú eres el único vampiro que quiere que le entierren la estaca Eres un caso de psicología hermoso Un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso Un tipo con delirio de maleante marginado Criado en campos de golf con los cachetes rosados Una vida sin picada de mosquitos ¿Quién carajo en el caserío? Jugaba tenis desde chamaquito Un pendejo sin cicatrices De familia, de doctores, arquitectos y de bienes raíces A los pendejos como tú y yo los fichos Sí, tú eres de la H, pero de huele bicho Este bobolón no sabe lo que es un apagón No sabe lo que es bañarse con agua fría de galón No sabe lo que es no tener ni pa' gasolina No sabe lo que es trabajar a 425 sin propina Lo que no vivió se lo imagina No sabe lo que es una pizza y corre de Trujillo a Carolina Tu credibilidad en la calle se resbala sin champú Tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz Tu verdadero combo se viste de seda Los Coscuyuela, los Pierluisi, los Fortuño, los Fonalleda Hoy le doy tan duro a este grillo Que después de esta tu familia se va a cambiar el apellido Yo tome lo he ganado, soy un gallo castao Lo mío fue sudado, lo tuyo heredado Tú te metiste en esta tiraera Porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera Escondiste los privilegios que siempre tuviste Pa' vender que eres de un barrio en donde nunca viviste Te disfrazaste de otro, te montaste en el barco Deberías de pagarle regalías a los narcos Por robarte una imagen pa' tratar de ser estrella La calle no te hizo, tú te aprovechaste de ella Un príncipe nunca será del pueblo Su alteza, los que trabajan de 8 a 5 No van con la realeza Aquí no corren los trineos Color rojo de charol En Puerto Rico no cae nieve Nos criamos bajo el sol En la salsa monte adentro de Trujillo Frente al lago al pendejo de Santa Cos Hoy le llega a su rey mago Con residente nadie sobrevive Aunque sea yo solo Contra los 20 pelabichos que te escriben Yo no soy René Pérez Escribiendo soy Dios Le digo yo decido qui en vivio qui en muere Decidire dire 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 Y dice, yo lo pillé y se puso a llorar Te metimos al carro y yo solo te hablé la clara Hasta en Miami te tiré con un zapato en la cara Y bajé pa' Quintana, tú al barrio estaba conmigo Yo estaba ready pa' ese día y me a los puños contigo Pero tú estabas cagao con los pantalones meao Si no fuera por el día ya te hubiese cruzao Y con Cristian le llegué a tu estudio de grabación Y me grabaste un video, ni que pidiendo perdón Pude acabar tu carrera, el final de los finales Pero no quise subir na' en las redes sociales Siendo White Lion, los dos sería una movida patética Ahora tú vienes y me tiras, a mí no me hable de ética Tú eres un puerco chota, adicto a las percos racistas Un gusano con miedo, un arrodillado estadista Tus códigos huelen a miel de baño Tú eres amigo del alcalde periquero que me censuró cuatro años Ni que Sander Salla, Juanma López lo que tú eres Un cogebofetada que le pega a las mujeres Y vine a enseñarle a tus hijos, mi hermano Que la negrura en Puertorro viene del continente africano Vine a enseñarle a tus hijos que más barrio que tú, hijo de puta Eran maelo y cortijo que en los caceríos Hay jóvenes que se levantan temprano a dar talleres de arte Clases de guitarra y piano pa' que venga un pendejo Ricachón de palmas del mal a decir que con su placa placa nos viene a matar sin costo alguno Papi sin truco a tus hijos cada vez que me tires yo te los educo Aunque le pidas a las estrellas y a los astros si me tiras veinte veces, veinte veces voy a ser su padrastro Tengo un problema, creo, y es que nunca retrocedo cuando puedo los agredo con mi liriqueo Como un búho en un arboledo ya no pestañeo porque ando buscando al miedo pero no lo veo Y es que el miedo conmigo se orina encima con mis rimas, hago que el verano se deprima Soy JC con Víctor Jara, soy los cielos de Hiroshima Soy el sol en tu cara en el desierto del Sahara Soy demasiado pa' ustedes, mis barras son de acero Lo que tiro es tan pesado que ahora escribo en las paredes Porque para ser sincero, no hay papel que aguante Las palabras que suelta mi lapicero Cada vez que tiro por la pista, fuertemente se hacen millonarios los dentistas Graciaje teletrista que golpea como golpista Toda esta gente cuando escupa por el mic, ustedes escupan sus dientes Decidir, dir, dir, ¿cuántos van a morir Decidir, dir, dir, ¿quiénes van a vivir? Yo, 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 yo te parto escribiendo, soy un super dotado Como Van Dampeleo, hasta con los ojos vendados Dice que está invicto el Mayweather del rapeo Pero yo soy UFC, aquí no hay regla de boxeo Esto se fue por no causal y por la puerta ancha Solo alguien que perdió necesita una revancha José o José, no sé pero yo sé Que la palabra gira tú no la conoces Después de esto ni contesto Solo un millonario aburrido y desempleado Tiene tiempo para esto, por mí sigue rezando No soy ateo porque creo en la partida de culo que te estoy dando En Trujillo Alto, la gente está bien sentida Porque te pones a guerrilar pero desde la Florida En cambio yo estoy aquí con mi gente Arriba el puente, mi hermano vente Pa' que no te cuenten Con tus propias barras tus argumentos se derrumban Hasta tu pai debe estar revolcándose en la tumba ¿Qué estás diciendo Colibrí? Que los cubanos de afuera en Miami no pueden luchar por su país Sin duda alguna, Puerto Rico está tan jodido cabrón Que se lucha aunque vivamos en la luna Y tú le has dedicado algún premio el día Ninguno ¿Por qué? Porque nunca te has ganado uno No hablo de peines, no hablo de rifles El que va a hacer algo no me lo dice A mí me protegen los santos y el agua del lago Carraízo en Trujillo me bendice Yo le fundo las balas de hierro a estos becerros Cuando me encierro a escribir en modo de entierro Les corto la cabeza a John Wick y le mato al perro Raperos de mentiras que de maleantes se visten No resisten porque todos sus escritores son fantasma Y los fantasma no existen Rimando en castellano invicto como Rocky Marciano Este marrano se metió contra el imperio romano Un raperito hispano republicano El Paris Hilton urbano lo aliviano Mientras me fumo un habano El pecador trujillano sin una biblia en la mano Gano y lo pongo de rodillas como en el Vaticano Y le robo el alma a todos estos paganos Hasta el último grano Porque este antillano también es villano A los falsos cristianos los mando pa' Capestrano Y no le reconstruyen la carrera ni con un cirujano Y te sigo dando gusano como los espartanos Pa' que no te reconozcan ninguno de tus hermanos Una carnicería vuelan los jamones serranos Se cae el cielo conmigo también si acaba el verano Se abre el mar rojo con los peces brincando en lo llano Y te destruyo porque rapeando no soy humano Decidir, dir, dir, dir ¿Cuántos van a morir? Decidir, dir, dir ¿Quiénes van a vivir? Decidir, dir, dir ¿Cuántos van a morir? Decidir, dir, dir ¿Cuántos van a morir? ¿Cuántos van a morir? Gracias por ver el video Bueno, lo que tengo claro es que no me meto nunca a correr accidente Porque te dedica una hora y te da ping 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 Para que tenga guarde Lo mato Porque digo, lo de Coscu fue bueno, fue interesante Pero este fue una máquina de tirarle, no perdonó Si, la verdad Coscu no usó malas palabras, te usó Con altura, pero la usó Usó un poco malas palabras Este, pero fue una máquina ¿Cuánto dura? 9-25 9-25 Ya con la experiencia de Bizarrap Que tuvimos Si, se enoja y se enoja Te mete, barra y barra y barra Pero que la ibas también Que se va a lo bajo No, no, no fue Eh, que vos... no, no Pegó bien, le pegó Fijate que le tomó Contestaciones desde el lado político Como lo que usó Escuchame vos que sos socialista progre Que se yo Que no viví No, no, es que yo soy artista de verdad Y puedo seguir peleando y vengo del barrio Vos sos un cheto Claro, que heredaste todo Que no tenés un mérito propio Sí, sí, sí La verdad que pegó con una altura muy buena A mí me convenció ¿Qué es lo que no me gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Justo Al ser tan largo hicieron un beat muy variado Que me pareció bien Que estuvo muy variado el beat Porque el shaker todo fue Ah, tranqui Había muy pedacitos, muy pocos pedacitos que me gustaban del beat De uno Había pedazos que estaban muy buenos Y después lo dejaban muy solo Muy instrumental Sin tanto golpe, con mucho ruido Distorsión, me parece que él no tuvo tanto tiempo de grabar O no sé cuánto tiempo lo sacó Pero se notaban los Los suspiros Lo suspiro de que si se quedaba sin look Como tiraban una toma A lo mejor porque lo quería sacar ya Y estaba desesperado y me dice bueno vamos Vamos que va A lo mejor los productores que metió para el beat No tuvieron tiempo para desarrollarlo Dale, dale, dale Eso, que onda, eso fue un tipo Seu dos trivillo que yo hablé la otra vez Que no había forma musical Pero acá es como que tiene un par de O un verso largo Que dice ahí, yo no entendí nada Decidir quién va a morir Decidir quién va a morir Porque él dice que él es Dios En el rap y él decide quién No sé si es la voz también No sé porque está distorsionada Pero por ejemplo el estribillo no me pareció interesante No me gustó mucho No, no Lo que sí le tengo que dar la derecha Me parece que A ver, como tema musical Me parece que el de Coscú Quizá porque tuvo más tiempo O lo preparó con tiempo Porque el tiempo lo preparó a lo mejor en cinco meses Te tiró la bomba y a vos te dio poco tiempo de contestar De contestar, sí Desde lo musical me gustó más el de Coscú Desde lo lírico Digamos desde lo que sería la letra Y las barras Y el significado me pareció muy, muy contundente Lo de René Sí René fue brillante Me parece que No solamente desde lo que dice Que fue muy bueno Sino cómo lo dice Que ya lo había demostrado En lo de Bizarrap Varias veces En varias veces Yo particularmente con lo de Bizarrap No me gustó Qué cosa Que le dedique un Bizarrap a eso Lo hubiera hecho una canción Hubiera hecho una canción aparte Le hubiera dado la posibilidad a Bizarrap De lucirse también con los beat Si bien el beat estuvo muy bueno Me parece que se alargó la canción Él gastó una buena oportunidad para mostrar otro Y terminó siendo un beat Que lo podría haber hecho aparte En otro tema Capaz que estaba caliente Y lo quería meter en ese momento Como quedó muy Segunda parte, segundo plano Bizarrap Claro Y era un Bizarrap sello Me parece que era para que René explote en su potencial Y el Bizarro Es más Se tuvo que hasta Se autoplagió en algunos pedazos Porque usó pedazos de su De canciones anterior Si Que no hubiera estado mal Si lo hacía en otro tema Pero no hubiera sabido Lo de Bizarrap Es más Si lo hacía como hizo esto Me hubiera parecido genial Si No vale Porque usaba un tema esta De la nada Se esplayaba Y hubiera brillado con lo de Bizarrap Pero eso a nivel personal No bueno No le saca mérito al tema El tema está muy bueno Y lo que hizo La última parte que se va descontrolando Se va metiendo más pesado Claro Viste Si Me gustó por ejemplo Cuando hace las partes tipo De Don Quijote Los cortes Toda esa cosa tan buenísima Si Tiene diferentes maneras también de Lo hubiera hecho en otro tema Otra Bueno y este tiene Diferentes maneras de rapear Viste Si Si Tiene el ritmo Tiene el ritmo Exactamente Va subiendo la voz Y le va metiendo intensidad Si Digo a mi me parece un artista de los más completos Digamos que René Uno de los mejores Mucha lírica Mucha lírica Claro Me hace acordar Palabra ¿Querés que diga algo que la gente se va a enojar? A ver A ver Dale Si 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 Me parece que Digo pienso en tipos así Que escribe muy bien Y que usa René Pienso Cazarbero por ejemplo Ah ya hubo unos comentarios con ese tema Claro Se van a enojar mucho Pero digo Las comprobaciones son odiosas La forma de escribir Pero digo Y las temáticas que usa Las temáticas Las temáticas No lo que canta ni como canta Un tipo muy leído Exactamente Un tipo muy leído No la rima Quizás muchos dicen Eh pero este rima Este habla de una cosa No es tampoco la manera de hablar No Hace atrévete Quete Y capaz que Cazarbero Tiene otra rima Otro flow O sea Digamos que son producidos Por las muchas palabras que usan Las estructuras Las estructuras No porque tampoco escriben lo de lo mismo No Pero tocan los dos temas políticos Temos sociales Escriben con altura Se notan que son tipos leídos Si En esa comparación Porque si no van a decir No son distintos Que tienen buen vocabulario Son distintos Tienen buen léxico Los dos Me gusta eso Muy leído Claro Y Otro que me gusta Así Quizá Es muy joven todavía Le falta Pero por ejemplo Acru Que me parece un tipo que Le busca una Si Obviamente las métricas Totalmente distintas Si Pero son tipos que me parece Que O vos Tipos que Que le van buscando Que le van buscando A la letra Al leer Pero bueno Capaz que me fui A Japón Y volví Pero bueno gente Si les gustó Puedan darle like Suscribanse al canal Campanita Le voy a avisar los nuevos videos Que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos la próxima Éxitos Nos vemos